...de la escala Viviana Ramos, que es quien lleva adelante la investigación. Con ella vamos a dialogar a esta hora. Doctora Ramos, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, una novedad importante la de esta tarde, que fue la detención de Mangacho Campodónico por el caso del asalto a la familia Lorido, en la que está detenido también el ex bombero Walter Alves. ¿Cómo llega la investigación a la orden de detención de Campodónico? Bueno, este fue un trabajo minucioso que se realizó, ustedes saben muy bien, porque no he dado declaraciones durante este tiempo respecto a esta causa en particular y sobre la posible o presunta participación de Campodónico que ahora tengo acreditada. Todos saben, porque esto ha sido un caso y es un hecho harto mediático, que desde los inicios de la investigación se mencionaba fuera de la causa el nombre de Campodónico como partícipe necesario, no solo de este hecho puntual, sino de una serie de hechos que se habían dado en forma muy concomitante, simultánea, seguida en la zona rural, bueno, sabemos de cómo nos ha recibido este año en la jurisdicción de San Pedro con una serie de reclamos de la comunidad. Sí, claro. A mí lo que me interesa aclarar en este punto justamente es que, lamentablemente, lo que sí hay que entender es que el trabajo de la justicia requiere de tiempos, de coordinar y estudiar distintas vinculaciones, distintos hechos, y llevarle a un juez de garantías una presunta autoría con elementos concretos. No sirve el clamor popular para establecer una orden de detención. Había que reunir los elementos probatorios suficientes. El elemento probatorio no es porque es o es porque aparece una imagen o es porque fue el que hizo aquello, sino que hay que demostrar por qué se dice que es, más aún cuando, insisto, es una persona campodónico que tiene mucho ruido en distintos hechos y no sin razón. Debo decir que a partir de la participación que yo tuve junto con la primera reunión que se realizó de vecinos autoconvocados en el municipio, que a instantes en ese momento que era Secretario de Seguridad, Roleri, se formuló de intendencia. No tengo ahora exactamente la fecha, pero fue muy posterior al hecho que... Sí, el 11 de enero fue. Que me tiene trabajando. Una semana después fue, claro. Claro. Yo venía, le soy sincera, con el éxito de una investigación que tenía que ver con que por lo pronto teníamos un robo calificado, que no solo era un robo calificado, sino que también era una tentativa de homicidio calificado a las fuerzas policiales porque los delincuentes en su fuga le disparan, es decir, una carátula pesadísima contra tres personas, entre ellas Alves, otros dos que son de Pilar, pero bueno, que están. Yo para el día de mañana ya tengo todos los elementos reunidos, ya tengo que trabajar el pedido de prisión preventiva respecto a ellos porque estamos a cumplir justamente un mes. Ah, claro, para Acosta y Barrio Nuevo también va a pedir prisión preventiva. Exacto. Bien. Acosta y Barrio Nuevo son los que además tienen la... No, perdón, Barrio Nuevo, Alves y Acosta son los que tienen la mayor calificación porque son los que atentaron contra la vida del personal policial actuante. Son los que dispararon. Además del calificado, una tentativa de homicidio calificado. Claro. Con lo cual, insisto, la investigación desde los inicios estuvo centrada en acreditar, por un lado, la autoría de los partícipes, de la cual hay un montón de elementos de prueba porque se secuestraron desde los chalecos antibalas, que en esta causa, le doy datos, los archalecos antibalas habían sido... están registrados pertenecientes a una gendarmería de tigre. No sé usted de dónde viene. Había un arma secuestrada que había estado con pedido de secuestro de Lanús. Tenemos elementos que dan cuenta de que esto es una... Estas personas son partícipes de, quizás, diferentes hechos delictivos, pero que se sirven de logística y de elementos, no solo de la jurisdicción de San Pedro, sino que han ido ampliando su rango de actuación. De hecho, prueba de ello es que justamente dos de los detenidos en el marco de esta causa son de la jurisdicción de Pilar, uno de ellos con causas de menor y con el pedido de captura también por el foro penal juvenil a raíz de tener antecedentes por robos contra la propiedad y también la utilización de armas de fuego. Estamos hablando, doctora Ramos, de lo que podríamos calificar de una banda organizada para cometer diversos ilícitos, ¿no? Exacto. Lo que sucede es lo siguiente, o sea, para que también se entienda usted, porque ya maneja sistemas policiales, creo que sí lo comprende claramente, pero cada fiscal trabaja a partir del turno que recibe y con las causas que van recibiendo diariamente. Y con ese material yo no puedo acreditar que fulanito de tal cometió todos los hechos de toda la jurisdicción, sino que por más que lo sospeche, tengo que decir por qué. Lo tengo que ubicar a fulanito haciendo tal o cual cosa o haciendo un aporte específico en tal o cual hecho. Eso no es soltar una lámpara de la digno y que suele la situación, sino que hay que mostrarlo. Bueno, insisto, a partir de la reunión que tuve, bueno, en mi entendés, a partir de mencionarse tanto el nombre de Campodónico, nombre al cual el personal policial a mí nunca me había informado de la participación en el lugar. Usted sabe que el caso este en particular tuvo esta característica, que es casi un caso que estaba siendo visto por un personal policial que fue el hospital Lescano, que estando fuera de servicio, circunstancialmente sospecha de la actitud de este auto que llegaba a ese lugar y ve la escena y, bueno, la comunicación al hecho y ahí mismo... Fue un delito que estaba atrapado en flagrancia, digamos. Estaban ahí robando y se pilotearon. ¿Cuál era la primera duda que surgía? Porque después hay que ver lo que se va declarando en la causa. Es decir, eran cuatro o cinco. Todas las declaraciones hablan de cuatro personas, de las cuales se había prendido finalmente a tres. Quedaba un supuesto o dos supuestos prófugos. Eso siempre... Bueno, estuvo ahí en medio de la duda, pero supongamos que al menos uno o dos habían profugado esta situación, donde uno de esos integrantes de la banda, que es Barrio Nuevo, es el que se entrega enseguida ante la presencia del personal policial, donde encontramos el auto en el que habían llegado, auto que también es un auto que tiene patente de cumplir el secuestro de capital, casi de otro lado, o sea, es un auto de esas características... Ahora, doctora, los elementos probatorios reunidos en la causa que permitieron la detención, ¿tienen por acreditado que uno de esos, o sea, que el cuarto era Mangacho Campodónico? Hasta ahora, insisto, yo no tenía nada de eso con lo que había recibido desde el momento. Por eso lo estoy explicando. Yo tenía a estos tres sujetos que los logro aprender y me logro hacer de elementos probatorios para ellos. Los policías intervinientes, no sé usted que intervenen ante una situación donde hay personas que se están fugando y disparos y demás. A mí no me identifican en ninguna de las declaraciones testimoniales que se les recibió a los diez policías participantes la presencia de Campodónico en el lugar. Yo en la causa no lo tenía y estaba el ruido externo muy fuerte sobre esa presencia. Había algunas versiones también de índole policial de que podría haber participado, pero ninguno de los policías participantes lo vio o me declaró haber visto que uno de los prófugos era furano de tal y lo digo en particular porque este prófugo que ahora está detenido no es una persona no conocida. Claro. Podría haber sido fácilmente identificable. Digamos que cualquier policía que hubiese visto a Mangacho Campodónico en acción en un asalto, sabría que es Mangacho Campodónico. Exacto. Luego teníamos el otro inconveniente, que Mangacho Campodónico estaba bajo el cuidado de Patronatos Liberados, que es el organismo que tiene un control periódico sobre esta situación de arresto domiciliario, que está... lo tiene... el arresto domiciliario se sabe también que es como una... es una detención nada más que en su casa. Claro. Está privado de salir. Estaba en condición de detenido, digamos. Exacto. Yo no tenía una posible ubicación. Incluso la víctima, que fue dos veces al principio de la investigación interrogada por personal policial y luego, bueno, también por la instructora de la causa, no había mencionado a otra persona con nombre y apellido. Y hablábamos de cuatro, pero no teníamos el dato. Se empezó a partir del análisis de las distintas causas, que insisto yo, no son todas causas mías, sino que tengo que empezar a compartir datos o a empezar a fijarme en el sistema, qué datos me pueden vincular a tal o cual persona. Se obtuvo un teléfono celular de una familiar de Alves con número, y de ese número el personal de DDI, particularmente el capitán Dinkao, me acerca a mí la información, que a raíz de una causa que tenían desde octubre con otra fiscalía, habían estado haciendo una escucha que luego dejó de ser activa, es decir, que se empezó a escuchar y después se dejó, pero que en esas escuchas, desde octubre a diciembre del año pasado, aparecía Campodónico hablando con un otro sujeto masculino, que por el análisis que hicimos, este otro sujeto masculino resultó ser Alves, por el teléfono celular, obtenido a partir de esa investigación y a partir del aporte circunstancial que hace una familiar de Alves. ¿Me va siguiendo? Sí, es decir que las escuchas telefónicas ordenadas en el marco de otra causa permitieron establecer que Mangacho Campodónico y Alves hablaban por teléfono. Claro, lo que sucede es que no se sabía al momento de esas escuchas quién era con el que hablaba Campodónico. Claro. Se supo recién a partir de que se lo detuvo Alves y que una familiar circunstancialmente aporte un teléfono que resulta ser el de Alves y entonces yo hago un análisis de estas conversaciones que las tengo, digamos, desgrabadas y en forma de diálogo, después se lo voy a hacer llegar porque es muy particular y eso es lo que le mostró el juez de garantías porque es una persona Campodónico que está en el resto domiciliario en donde invitaba a este otro sujeto hasta ahora NN a pescar, tenía conversaciones en horarios un poco raros para tener conversaciones con amistades y quiso en esta condición de resto domiciliario quería auxilio para tales o cuales que habían quedado varados en los cardales o que necesitaba que otro vaya a buscar otra cosa a tal otro lugar de lo cual mi presunción y mi indicio es que estas conversaciones mantenidas con Alves por el futuro de Alves eran prestar logística o controlar distintos sucesos delictivos que ocurrían aún fuera de la jurisdicción de San Pedro de Chile Claro, lo enlazo con que yo también tenía mi hecho partícipes de Pilar, por ejemplo Claro, como dices que todas esas conversaciones telefónicas permitieron establecer que efectivamente desde su condición de preso en su casa digamos bajo resto domiciliario con Gachos manejaba y formaba parte de la banda Claro Después contamos con que Campodónico es una persona que está justamente en el estado domiciliario por un hecho de extrema gravedad Claro Usted conoce donde participó junto a dos sujetos más uno de ellos personal, policial Tal cual Esto sí quiero que quede claro porque después la comunidad reclama y demás Pero uno tiene que ser muy precisa muy seria y manejar información que si bien no todos los policías son malos hay muchos policías malos Claro, Bangacho viene de estar estaba preso por pirata de la falta y que generalmente están al lado nuestro también Claro, con un efectivo de la policía rural que está detenido Exacto Eso hay que decirlo Un efectivo de la policía rural que estuvo un año trabajando como efectivo de la policía rural que muchos de los ciudadanos le han ido a pedir auxilio y era un partícipe que robaron a otro sujeto con armas de fuego en un delito de tipo de piratas del asfalto donde están todavía detenidos Habían tiroteado un camión fue tremendo Exacto Le pregunto doctora Ramos respecto a las escuchas telefónicas porque ahora que lo trae a colación yo tuve la oportunidad de mirar un poco la causa que tramita en San Nicolás por lo que aquí en San Pedro llamamos la banda de Salomón pero que tiene raíces muy profundas en San Nicolás que es un caso muy resonante en la ciudad vecina y en algunas de las escuchas en algunos de los diálogos que pude ver de las escuchas siempre me dio la sensación a mí por conocer de alguna manera cómo se manejan ciertas investigaciones con ciertos personajes como Campodónico que parecía que algo sonaba a Campodónico dentro de esa investigación también ¿Usted logró inferir algo de eso? Mire, le soy absolutamente sincera no he tenido tiempo material a mí lamentablemente usted ahora me encuentra trabajando en en un juicio que voy a tener en breve que ha sido lo de unos femicidios ¿recuerda usted? Romero Ramón Romero María Esperanza Fernández bueno ahora en 16, 17 de febrero tengo el debate oral y tengo que estar trabajando por eso por eso muchas veces lo digo esto no para para llenarme de de auto auto aplaudirme pero a veces es muy ingrato el trabajo desde la fiscalía y de todas las cosas las que uno tiene que responder en diferentes tiempos porque desde ya que uno tiene que dar respuesta a la comunidad la comunidad debe entender que la respuesta no es simplemente inmediata y que hubiera pasado si yo pedí una detención de un Campodónico porque sonaba en principio y me pedí una detención no le encuentro nada en su domicilio que lo pueda relacionar con mi hecho porque de hecho yo mi hecho había recuperado prácticamente todas las cosas que se habían robado menos el dinero claro y el dinero es fungible no es atribuible la autoría puedo encontrar dinero pero no no por eso puedo decir que es el dinero de tal persona en la casa de Campodónico ¿secuestraron elementos en el allanamiento de hoy? mire justamente eso por eso que le estaba más o menos haciendo una relación con todas las causas ante el ruido que venía generando la situación de Campodónico obviamente yo tenía estos informes de DINCAU que me lo vinculaban y la doctora la titular de la fiscalía sí que tenía además otras causas muchas de ellas en trámite también con alguna relación con esto y justamente de alguna de esas causas de ella son donde yo tomo estas escuchas y entonces yo le comunico también a la doctora que tenga a ella sus propios elementos de juicio porque obviamente ella tiene sus víctimas sus elementos a buscar y demás y que en virtud de que yo tenía mis detenidos lo quisiera hacer las relaciones ella por eso hace ese allanamiento donde se hace mucho también se lo allanó a Campodónico no lo allané yo se allanó ella buscando cosas en relación a algunos hechos de ella donde pudo encontrar dos elementos vinculados a una causa de ella son herramientas robadas a la familia Solmi el taller de la familia Solmi exacto pero sí se obtuvo secuestros llamativos porque tenían que ver con elementos muy representativos de fuerzas de seguridad bueno este es otro elemento con el que contamos en el sentido de que se sabe que estas bandas en general en muchos de estos hechos participaban con elementos de fuerzas de seguridad de hecho yo secuestré dos chalecos de la policía que son oficiales de la policía o sea son registrados en municipios de seguridad con número de chalecos y demás así que está en elementos en poder de una persona con arresto domiciliario municiones en el poder de esa persona algo de campodónico sumado al reciente allanamiento que también yo hice de Alves que si bien yo ya lo había detenido y ya había detenido los elementos importantes en mi haber pero quería ver qué más encontraban ah sí en su casa que se secuestraron también ahí encontré handis por ejemplo que uno intuye que son para para tener comunicaciones telefónicas fuera de alcance porque comunicaciones con handis al tiro del partido no cualquiera la tiene entonces son elementos que uno fue aportando y bueno finalmente pues recién a partir del día que hice las ruedas de reconocimiento recientemente también en donde la víctima en la fiscalía pudo aportar el dato concreto de la participación de Campodónico que no había dicho antes claro o sea que pudieron reconocerlo y a raíz de esto todo esto unido así indiciariamente y subiendo escalón por escalón me llevan bueno primero a mí es la que tiene que estar convencida porque además yo también tenía que decir qué había hecho Campodónico si Campodónico había apoyado desde afuera o había estado en el lugar esos datos los obtuve insisto con todos estos elementos indiciarios pero a partir de declaraciones concretas se lo ubican en el lugar como un partícipe claro el reconocimiento de que estuvo en el lugar digamos es fundamental para cerrar todos los otros elementos probatorios que ya había logrado construir exacto qué bien así que bueno además ahora supongo que después de la indagatoria esto también va a cruzar información con el resto de las fiscalías para los hechos que tienen ellos porque estas amadas telefónicas entiendo que lo pueden involucrar no solo en este hecho y no solo a Campodónico y a Alves sino a los otros también en una multiplicidad de delitos cometidos en la zona ¿no? Sí, sí eso desde ya insisto nosotros acreditamos cuando uno habla de una indagatoria la indagatoria es que yo siento a la persona imputada frente a mí y le tengo que leer como si le hiciera un cuento pero le tengo que leer lo que él hizo y por qué lo hizo y por qué considero que lo hizo con la prueba que tengo pero en detalle es decir que tal día tal hora junto con tal y cual persona realizó tal y tal cosa por eso tengo que tener prueba para decir que hizo tal o cual cosa insisto yo la tengo respecto a mi causa la tengo indiseriamente y la tengo con esta declaración ahora generalmente estos hechos lamentablemente son cometidos siempre con personas que bueno encapuchadas sin huellas y demás la modalidad delictiva puede llegar a ser relacionable con otros hechos podemos llegar a utilizar la apertura de celdas eso también yo lo tengo en mi causa establecer que el teléfono de Campodónico o de otros autores se abre en determinadas zonas o sea es de difícil trabajo estas cosas por eso mi causa que había generado tanta indignación porque tras ella fue el caso también de corte y se dio una cidilla tremenda de hecho yo creo que comprendo no me quejo del reclamo pero fue una de las causas de donde pudimos extraer muchos datos que fueron fundamentales más allá de que se puedan esclarecer otros y tenerlo con esta carátula y esta calificación que yo entiendo fundada ahora va a venir la defensa hacer su trabajo pero bueno el doctor Bogado que es el defensor particular de Campodónico dijo aquí hace unas semanas que no podía creer que todos los hechos que se cometían en San Pedro se los endilgaran a Campodónico claro algo de asidero porque no por eso le quise hacer toda esta introducción un poco larga pero para establecer las diferencias uno reconoce la expectativa mediática de una noticia reconoce la necesidad de la comunidad de tener respuestas instantáneas a los hechos pero lo que hay que decir para ser serios y trabajar seriamente que no cualquier respuesta instantánea es una respuesta eficaz yo tranquilamente podría haber respondido a la comunidad y decir bueno si lo hallan a Campodónico y a ver que lo encuentro no le encontraba nada y el jugador de garantías me iba a decir listo doctora vaya a su casa y vuelva con algo más porque a mi no me mostró nada para yo en el jugador de Campodónico entonces yo esa escalera me iba a costar subirla ya desde un subsuelo y yo cuando hablo de la credibilidad de una fiscalía tiene que ver con que los pedidos que uno hace al jugador de garantías los haga con fundamento y con prueba porque tampoco es estar tirando una pelota a otra a otra instancia judicial y que salga el reclamo a que entonces la culpa la tienen los jueces de garantías porque no dan detenciones no la prueba se construye y lamentablemente los recursos que tenemos ciertamente son muy finitos muy escasos y insisto yo estoy muy satisfecha por el trabajo realizado en conjunto con la ley con policía y demás para poder construir este caso que ha sido esfuerzo de todos los actores policiales pero también de los actores de fiscalía que no sea que no